La serie MF 5600 fue comercializada en 2012. Con tan solo un vistazo, comprobará que se trata, sin lugar a dudas, del tractor más moderno de su categoría. En este vídeo, le mostraremos las principales características de la serie MF 5600 y le explicaremos qué hace tan especial a este tractor. Las principales características del tractor pueden dividirse en tres categorías principales. Tren de tracción y enganche, cabina y características del cargador. Para proporcionar el máximo rendimiento, estos tractores están equipados con un motor tricilíndrico ACCO Power. Con una potencia y un par excelentes, este confiable motor puede con los trabajos más duros. Estos motores tienen una capacidad de 3,3 litros. El sistema de inyección es electrónico Common Rail y dispone de cuatro válvulas por cilindro, lo que le permite a este modelo generar un par de 413 metros newton de magnitud. Este motor respetuoso con el medio ambiente, cumple con las más recientes normativas sobre emisiones, sin necesidad de sistemas adicionales y no requiere de ningún tipo de mantenimiento. Su velocidad de ralentí Super Eco de 720 revoluciones por minuto, fomenta el ahorro de combustible. La transmisión Dyna 4 del MF5600 consta de 16 marchas, 4 marchas PowerShift y 4 cambios robotizados para gozar de la máxima eficiencia. Manejar la transmisión Dyna 4 es muy fácil. Las 16 marchas pueden seleccionarse mediante una sola palanca en la consola. Para cambiar una relación Dyna, basta con tirar o empujar de la palanca. Para cambiar una gama, basta con pulsar el botón de gamas al mismo tiempo. La marcha seleccionada se muestra en el salpicadero. La transmisión puede manejarse con los dedos a través de la exclusiva palanca Power Control de Massey Ferguson. Puede usarse para avanzar, pasar de avance a marcha atrás, aumentar o reducir marchas y poner la transmisión en punto muerto. El sistema opcional AutoDrive selecciona automáticamente la mejor marcha y la mejor gama. La transmisión le permite de serie alcanzar la velocidad máxima con el motor a menos revoluciones por minuto. La serie MF 5600 incorpora un enganche trasero de 4,3 toneladas de capacidad y un enganche delantero de 2,5 toneladas. La cabina es una de las características más sorprendentes de la serie MF 5600. Dada la cantidad de horas que va a pasar en esta cabina cada día, usted se merece el mayor nivel de confort. Mayor facilidad de acceso gracias a sus dos amplias puertas y a los escalones integrados. Un asiento neumático proporciona el máximo confort durante toda la jornada. En la cabina disfrutará de una gran amplitud de espacio. Una vez esté cómodamente sentado, podrá acceder a todos sus controles a su derecha. Palanca Dynacuatro, manejo del enganche, controles de la TDF, sistema hidráulico. La cabina goza de una amplísima visibilidad gracias al salpicadero estrecho, al parabrisas delantero de una pieza y al techo panorámico de alta visibilidad que proporciona una excelente vista del cargador. Si desea gozar de un nivel de confort aún mayor, puede incorporar una suspensión de cabina. Con la serie MF 5600 se usa el cargador más que con cualquier otro tractor del mercado. Ya desde el primer vistazo, es fácil darse cuenta de que la serie MF 5600 está diseñada para su uso con un cargador. Por ejemplo, el capó inclinado proporciona una gran visibilidad del apero. El bastidor auxiliar, diseñado por los ingenieros de Massey Ferguson, está perfectamente integrado en el tractor y no afecta a su maniobrabilidad. Otra magnífica característica de la serie MF 5600 es el nuevo sistema hidráulico, que proporciona al cargador hasta 100 litros por minuto. Este tipo de flujo permite usar un cargador de grandes dimensiones, tal como el MF 956. Este flujo procede de una combinación de dos bombas controladas por un interruptor de actuación simple presente en la cabina. Massey Ferguson ha invertido en el desarrollo de diversos controles de cargador de gran utilidad. Para manejar el cargador, se requiere confort y precisión, que es exactamente lo que el nuevo joystick proporciona. Puede pasar de marcha atrás a avance y viceversa. También puede pasar de una a otra de las 16 marchas. En la parte posterior del joystick, hay un interruptor que permite poner la transmisión en punto muerto. Puede manejar el cargador y la transmisión al mismo tiempo, usando únicamente su mano derecha, dejando la izquierda libre para conducir. El joystick es perfecto, especialmente al manejar el cargador en un jardín. Otra magnífica característica de control es la función de freno a punto muerto, llamada también efecto embrague. El tractor debe pararse muchas veces al día cuando se usa con un cargador, lo que implica tener que frenar y poner la transmisión en punto muerto cada vez. Puede poner la transmisión en punto muerto de tres formas. Mediante el pedal del embrague, lo cual no resulta muy cómodo. Mediante Power Control, lo cual resulta fácil, pero le impide girar el volante al mismo tiempo. O mediante el interruptor de punto muerto de la parte posterior del joystick, que también es fácil, pero en este caso, impide usar al mismo tiempo los controles de la transmisión presentes en el joystick. Cuando está activo, el efecto embrague vincula la posición de punto muerto al pedal del freno. De modo que basta con pisar el pedal de freno para detener por completo el tractor. Este sistema es perfecto para las operaciones con cargador, así como para las tareas diarias en el jardín o en el campo. Esta función es fácil de activar gracias a una pantalla de matriz de puntos específica. Cuando está activa, un icono indica su estatus. Ahora el tractor y el cargador pueden manejarse como una sola máquina, de modo que el cargador se convierte en parte del tractor en vez de ser un equipo adicional. La serie MF 5600 es la mejor inversión para su negocio. Pero si aún no está convencido, solicite una demostración a su concesionario o visítenos en las próximas ferias o eventos con presencia de Massey Ferguson. La serie MF 5600 es la mejor inversión para su negocio.